Vamos a escoger este de aquí, me ha llamado más la atención, luego lo que pone aquí. Manga My Friend, que está en japonés claramente. No soy mucho de hacer unboxings, no ha pasado nada, claramente, a ver, no puedo pronunciarlo. Ray, no, no puedo, Ray, no puedo, pero no lo conocía, no lo conocía, a ver, pero si está en inglés. Claro, el punto de libro estaba en inglés, los puntos de libros te dan las pistas de en qué idioma estará el manga. Pues he escogido claramente mi idioma favorito, es el mejor. Claro, no the tunes address that's odd, quiere decir, mamá, ¿qué hay para cenar hoy? Y luego pone, uh, sopa. Pero no me apetece, mamá, así que no voy a cenar sopa. Pero bueno, voy comiendo el manga, para los que os guste el inglés. A mí no me convence mucho el idioma, pero os molará. ¿Por qué? Porque lo han elegido ellos y si ellos lo dicen es porque es bueno. Gracias. De nada. Y hasta. Gracias. Gracias. Gracias.